...pero, ok, que nos sigan en un concierto, que nos sigan en un lugar donde haya seguridad, pero cuando llegamos a un hotel ahora no teníamos dónde llegar cuando llegamos a México, y pues en mi casa no cabemos todos, o sea que no nos pudimos quedar ahí. Y para acabarla de amolar esta semana, como se repartían pases en la oficina, sitiaron las oficinas de siempre en domingo, no podíamos entrar a trabajar porque estaba lleno de jovencitas, y ni modo de pedir ayuda de granaderos o de policía de utilizar la fuerza. Yo creo que debe de haber el uso de la razón, del diálogo, del convencimiento. Entonces, sean un poquito razonables, está bien la histeria, pero si quieren a menudo, ayúdenle a menudo, no armando desmanes. Así que, miren aquí cuánta gente nos quiere. Sinceramente, de nuestro corazón le pedimos perdón, porque nosotros no somos los responsables, esperamos que nunca pase y les pedimos por favor que se controlen. Ni tú tienes que pedir perdón, ni las chicas tampoco. Es un comportamiento desenfrenado, producto de la pubertad, de la adolescencia. Pero desde entonces tenemos que aprender a frenar algunos de nuestros impulsos que son autodestructivos. Un impulso de querer tocarte a ti te puede hacer daño, a tocarte a ti te pueden arrancar una oreja. A estos extremos se ha llegado. No se rían, que es verdad. Peligran los jóvenes. Imagínense a este niño, ¿qué le van a decir a su madre el día que caiga en manos de unas chicas que lo hagan pedazos, lo arañen, lo muerdan, lo jalonien? No, se vale. Entonces, vamos a las que me ven por televisión, entiendan el problema. Y aquí les dejo a menudo cantando. Bienvenidos a México con su nuevo grupo. ¡Gracias!